Música Turiel Pérez 22 de junio de 2018, 12 y 37 con más de 500 niños y niñas con capacidades diferentes se realizó la novena convivencia atlética especial universitaria al interior de las instalaciones de la unidad deportiva universitaria en la cual se desarrollaron diversas actividades físicas que buscaron reforzar el impulso al deporte en dichos niños y niñas al respecto Gladys Farias, presidenta de las damas voluntarias en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, externo, se trata de que cada año Este mejor, más organizado, con mayores cosas positivas e interesantes para este tipo de niños, se dijo contenta con la gran respuesta Claro, tenemos más de 500 niños, creo que todo salió muy bien, creo que todo salió debidamente, creo que también el día salió muy bien ya que teníamos un poco de temor por la lluvia, pero todo salió muy bien Destacó la presencia de los maestros organizadores por parte de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí Destacar la presencia de los maestros, ya que si los maestros no se podría hacer esto y bueno también decirles a los padres de familia que confíen, por ello vinieron aquí en lo que además tuvo un gran ambiente Destacar la presencia de los maestros en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí